El Departamento de Comunicaciones y Publicaciones busca promover la comunicación participativa y la visibilización de todo el quehacer de la universidad, para lo cual ha creado la política y el reglamento de comunicaciones y ha establecido estrategias de interacción con las áreas académicas y administrativas. Entre ellas se destacan la red interna de corresponsales y el trabajo por fuentes de información. La red interna de corresponsales está conformada por un integrante de cada área académica y administrativa de la universidad, que funciona como fuente de información para la divulgación de noticias. Estos corresponsales reportan los temas y actividades de interés para los unicentralistas y el público externo. Por otra parte, cada unidad académica y administrativa funciona como fuente de información para los periodistas de la Coordinación de Comunicaciones. Los periodistas buscan sus noticias acudiendo a estas fuentes y las proponen en los comités de redacción que el DCP ha conformado. Toda la información que recibe el DCP mediante estas estrategias o la mesa de ayuda es divulgada a través de los medios institucionales de comunicación. Portal Web Institucional Es la principal plataforma a través de la cual la universidad presta servicios informáticos, interactúa con sus usuarios en el mundo digital y refleja todas sus actividades. Además, cuenta con portales acordes a las necesidades de información y oferta de servicios para cada uno de los grupos que integran nuestra comunidad, aspirantes, estudiantes, profesores, egresados y funcionarios administrativos, donde también pueden acceder a trámites en línea. Noticentral Es el periódico institucional. Apareció por primera vez en 1997 y en 2015 migró por completo a su versión digital. En este espacio, los usuarios encuentran contenidos periodísticos en diversos temas, géneros y formatos organizados en secciones. Cuenta con el espacio Noticia del Día, que como su nombre lo indica, se actualiza a diario y aparece en una ventana desplegable en el home del portal web institucional. Boletín de Noticentral Difunde las noticias destacadas que se han publicado en Noticentral y tiene una periodicidad quincenal. Noticentral App En consonancia con las nuevas dinámicas digitales y a fin de potenciar la comunicación participativa, el DSP diseñó y desarrolló la aplicación Noticentral para dispositivos móviles. A través de esta herramienta, se difunden las noticias publicadas en Noticentral y se promueve la interacción mediante la sección Noti Reporteros, en la que los usuarios pueden ser generadores y divulgadores de información institucional. Sala de Prensa A través de la gestión de Free Press, las investigaciones, proyectos, logros, eventos y avances de la universidad son publicados en diversos medios de comunicación del país. En ellos, también se visibiliza a los voceros institucionales, unicentralistas que gracias a su perfil, trayectoria y conocimiento, emiten declaraciones sobre hechos y temas coyunturales de la realidad colombiana. Para recoger y visibilizar esta gestión con los medios de comunicación, se creó la Sala de Prensa en el portal web, donde es posible consultar los comunicados de prensa y las notas sobre la UC que son emitidas en medios de comunicación. Asimismo, se encuentran publicados los perfiles de algunos de nuestros docentes, investigadores y artistas a quienes acuden los periodistas como fuentes de información. Medios sociales Nuestras cuentas institucionales en redes sociales son medios de libre interacción y expresión para los integrantes de la comunidad universitaria y el público externo. Las publicaciones en estos medios tienen enlaces al portal web institucional, donde nuestros usuarios pueden consultar en profundidad la información publicada. Fondos de pantalla Los computadores de la universidad conectados a la red institucional cuentan con una imagen de escritorio que se actualiza constantemente con información sobre las políticas, proyectos y de roteros institucionales. Correo electrónico institucional La información de interés para la comunidad se envía masivamente a través de la cuenta mensajesinstitucionales.ucentral.edu.co segmentada por públicos objetivos, directivos, docentes, administrativos, estudiantes, egresados, comunidades de cada facultad y toda la comunidad universitaria. Carteleras giratorias y virtuales Este es un medio de comunicación abierto a las diferentes unidades académicas y administrativas de la universidad, o entidades externas que deseen divulgar, de forma impresa o multimedial, eventos institucionales, académicos o culturales de interés para la comunidad unicentralista. Boletín de noticias externas Reúne noticias de interés en torno a diversos temas de educación superior, del entorno o de temas que impacten directa o indirectamente a la UC. Se envía diariamente a las cuentas de correo institucional de los suscriptores. Con el ánimo de generar más espacios para el diálogo y la interacción entre la comunidad y de que las apuestas institucionales se comuniquen de forma oportuna y directa a toda la comunidad, nuestras directivas han creado y lideran varios espacios de comunicación. Café con el Rector Un café con el Rector se ha constituido en un canal directo de comunicación entre los integrantes de la comunidad unicentralista, así como el espacio de diálogo institucional por excelencia. En este encuentro se habla sobre el horizonte de acción de la universidad, se discuten temas de interés para toda la comunidad y se exponen inquietudes de diversa índole ante las directivas. Carta del Rector Por medio de un comunicado periódico, el Rector se dirige a la comunidad unicentralista y expone de forma clara y sucinta los proyectos, dinámicas, proyecciones y demás asuntos de coyuntura para la institución. Los invitamos a que conozcan y aprovechen al máximo los canales institucionales de comunicación. Porque vivir la universidad es una experiencia mucho más enriquecedora si entre todos construimos una comunicación participativa y así podemos crecer continuamente con la excelencia como meta.